A cargo de la empresa Vial 5 de Cienfuegos, el camino quedó en mejores condiciones. Una zona proclive a inundaciones ante intensas lluvias o crecidas del río, deja incomunicada a la comunidad del tabloncito. Como consecuencia del arrastre del agua, quedaban afectados ambos lados del puente. Con varios años dentro de los planteamientos de los electores a su delegado, se soluciona de una vez la fundición de la parte más dañada del vial. Se emplearon 192 metros cúbicos de hormigón, donde el trabajo realmente que llevaba era este, porque se habían hecho otros trabajos de afacto frío, afacto caliente, de todo tipo de trabajo, y lo que va a ver es una fundición como la que lo merece ese pueblo del tabloncito. Luego de varios intentos por mejorar el terreno, logran cubrir con cemento más de 15 metros a ambos lados, aún pendiente por concluir otros tramos que también presentan dificultades. Nosotros tenemos que seguir mejorando todavía todos los accesos, como ya lo hemos hecho allí en el tabloncito, como se hizo una inversión de 5 millones de pesos del agua, que no habían tenido agua específicamente directo desde el canal de acá, de la sidra, hasta la población donde hoy está satisfecho, toda la población también con esto, es un barrio de que ahora en el año 2023 continúa como barrio vulnerable de otras tareas que tenemos ahí de rehabilitaciones de vivienda, allí se concluyeron 5 inversiones de vivienda también. Fueron más de 190 metros cúbicos de hormigón que fundieron. Para el 2023 iniciarán en otros sitios del municipio que también presentan dificultades y que hoy están en proceso. Tal es el caso de la comunidad montañosa del Mamey, un sitio apartado de gran importancia desde el punto de vista económico. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López y Tema Informativo de la Televisión Cubana.